El docente de Unisangil, Luis Medina, con 25 años de experiencia en la función pública, fue el abogado que pasó las pruebas para llegar a ser el personero de San Gil. En diálogo con la prensa local, el jurista habló de las expectativas en su cargo. La idea es trabajar de la mano con toda la comunidad. La personería será una personería de puertas abiertas para todas las personas que quieran acudir allá a solicitar algún tipo de demanda o alguna solicitud relacionada con nuestra comunidad sanileña. Esa es la idea, trabajar por la comunidad, de mano también con la comunidad, con los veedores. Los invito a todas las personas que quieran participar ahí en la personería para que se acerquen y dialoguemos acerca de la problemática que tenemos en nuestro municipio. El abogado recordó otros datos de su desempeño público. Yo fui empleado en el hospital San Juan de San Gil durante 27 años. Luego estudié Derecho y tuve la oportunidad de vincularme con el municipio. He sido comisario de familia, apoderado judicial del municipio, docente de la universidad, asesor de familia. Y en mi estudio, abogado especialista en Derecho Público, en gestión pública de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la ESAC y máster en Derecho de Familia, también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal, José Gregorio Ortiz, dijo que por una votación de 12 votos fue electo el nuevo personero de la ciudad. Nosotros la función que tenemos hoy día, como en todos los municipios de Colombia, a más tardar hoy están eligiendo y posesionando, según el artículo 49 de esta resolución, tomó posesión el doctor Luis José ante el Consejo Municipal. Lo que veíamos dentro del reglamento de Colombia, que las personas pueden enterar denuncias, inquietudes, quejas, y es así como hay una tutela que estaba tramitando un derecho de que no se le haya respondido a un concursante. Es así como miramos el Consejo Municipal, porque ante nuestros amigos jurídicos, nos presentamos también la respuesta en la cual al doctor que presentó esta reclamación ya se le ha contestado. Y nosotros lo que tenemos responsabilidad es darle trámite a esta resolución. No podía pasar de hoy. Y así el Consejo Municipal tomó la lista elegible y lo posesionó. Recordemos que esto viene del año anterior, una resolución con una universidad acreditada que estaban pidiendo los angileños, que estaban pidiendo los concejales. Oportunamente se comunicará la agenda que se llevará a cabo durante las sesiones extra, dijo el presidente.